¡Qué pasa, manes! Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog postpartido. Racing de Santander 1, Sporting de Gijón 0, lo de siempre. Como dijo ya que el destripador, vamos por partes porque hoy tengo bastantes cosines que deciros, además de hablar del partidín de ayer. Antes de nada, como siempre, muchísimas gracias a los que veis estos vídeos, a los que los compartís, a los que estáis ahí en la caja de comentarios salseando al máximo. También sean bienvenidos todos los nuevos suscriptores, no olvidéis activar la campanina y esos likes, gallo. Vamos a dejar ahí, así pulgar arriba para que siga funcionando el formatín vidiucu. Segunda cosa que me estáis preguntando muchísimo, sobre todo en Twitter e Instagram, tenemos vlog del viaje, un poquitín de cómo vivimos ayer en Santander el partidín, pero creo que lo subiré o esta noche o ya el lunes, ¿vale? Para que no se sature esto de vídeos y también, bueno, pues para dejar un poquitín de espacio para que me dé tiempo a mí a editar porque tengo hoy una pila de cosas que hacer. Se me acumula el trabajo, aunque sea el domingo, ¿me entiendes? Aquí la máquina pita y anda. Y tercera cosa, una de las más importantes, tenéis ya por fin la subasta solidaria de la primera camiseta de Sirocco de la historia, ¿de acuerdo? La camiseta con la que se firmó el patrocinio del Sporting y Sirocco, pues la tenéis en subasta en Ebay. Os dejaré link abajo en la descripción y también tendréis en mi Instagram hoy un Reels. Os explico un poquitín dónde habéis destinado el dinero de la subasta y, bueno, un poquitín de información. Lo tenéis en mi Instagram, en Reels, elopi23. Que, oye, que a lo mejor a ti no te interesa la camiseta, no te apetece pujar o no tienes pasta o no quieres esa camiseta, pero siempre se agradezca si Reels, pues si podéis lo compartáis, porque a lo mejor un coleccionista de no sé dónde calienta, se dice, hostia, esa camiseta quiero la yo, mete una pasta de la hostia y esa pasta de la hostia va a ir para ayudar a un nenu que tiene una enfermedad rara. Entonces, bueno, y una cosina así un poquitín, pues eso, para ayudar. Que no te doy ayudar poniendo la pasta, que simplemente compartís ese Reels y a lo mejor llegue algún caliente que mete ahí el cash y, bueno, pues oye, lleve dinero para ayudar a este nenu. Ahora sí hablemos de la redonda, de la encuerada, de la mil costuras, la siempre votante y la siempre rodante. Voy a hacer un announce y creo que, sinceramente, este va a ser mi último viaje a Santander para ver los Racing Sporting. Creo que soy gafe, llevo sin ver una victoria del Sporting en el Sardinero desde la época carmonista, ¿vale? Aquel partido que ganamos, si no me equivoco, 0-2 con goles de Carmona y Murilo. Y desde entonces esquillé mamar tras mamar tras mamar. Pienso que tal vez el gafe sea yo. No encuentro otra explicación. Es que, madre mía, siempre nos estáis domando. José Alberto nos toma la medida. Por cierto, también agradecer a José Alberto que con esto de les entráis que ahora se manden 500 y la venta de socios y que la web cayó y que no sé cuánto, consiguió menos un par de ellos para poder ir ayer al partidín. Aunque creo que tiene bastante lógica, porque como yo soy el gafe, él sabe que si me invita al partido, pues automáticamente ya... ¿Quién lo ha hecho? Ay, qué jodese. Nada, en serio, muchas gracias, José. Por tocar un poquitín temas pre-partido, brutal la previa, brutal Santander, brutal la gente. Fuimos a Cañadío, un ambiente de la hostia, gente del Racing, gente del Sporting, vasos por aquí, vasos por allá, un PLM por aquí, un PLM por allá, el de Tizar, el de Liar, no sé qué. Bueno, que fue brutal, la gente súper maja, luego el desplazamiento masivo, ya lo veréis en el blog, muy muy guay por el túnel ese que hubo una pipa allí dentro, una fumarea de los bengales, los botes de humo y todo aquello. Y hacía la salida el negromo este, con la niebla. Nada, nada, increíble, estuvo muy muy guay, toda la previa, todo lo que envuelve el partido antes del mismo, pues fue increíble, el ambiente genial, siempre da gusto ir a Santander, además hizo un día de puta madre, sí que soplaba un poquitín el viento, pero hizo un clima de la hostia, sol, así que brutal. Siempre agradecido como me tratáis ahí en Santander, muchísimas fotos, muchísima gente saludándome, el GTA Santander y historia, porque todo el mundo, oye, a ver, el GTA Santander fue lo mejor que nos diste y tal, y bueno, son coñes, presta por la vida. Y bueno, pues llegamos al partido, llegamos al estadio, llegamos al Sardinero. En la alineación del Sporting vimos algún cambio, sobre todo por la lesión de Diego Sánchez, donde metió a Olechea de central, para luego meter a Nacho Martín en el centro del campo, el resto eran los mismos. Sí que es verdad que tengo que decir que esto sorprendió un poco por dos cosas, la primera porque Robert Pierre ya está bien, y la segunda porque tiene Samaras. Hombre, cuando tienes dos centrales disponibles y decides poner a un pivote de central, yo cuanto menos llamativo, sobre todo teniendo en cuenta que para mí a Olechea, cuando juega en el centro del campo, date muchísimo porque abarca muchísimo, no tanto en ataque, pero sí en coberturas y en labores defensivas, incrustándose muchas veces ahí a ayudar a los centrales, pero bueno, Alves decidió salir con esto. Y sí que es verdad que, bueno, el partido, sobre todo la primera parte para mí, tuvo bastante bien, bastante igualado, tuvimos una ocasión de Gaspi muy clara, que hizo una muy buena parada el porterín del Racing, que fue córner y no pito córner, que bueno, no quiero tampoco, ya empezamos el opio, ya vas a hebrar de los árbitros, es que ya estás, ya estás con lo tuyo. Es que es verdad, el partido fue bastante clean, un partido en el que no hubo jugas súper polémicas, ni en traes de roja, ni tal, pero sí que me di cuenta que era como que el Racing era mucho más difícil, porque había una falta que al Sporting, o sea, creo que el balance de faltas, yo no sé si acabaríamos 6-20 o 15-5, pero joder, parecía que el Sporting hacía no sé qué, eh, faltita, faltita, mítica faltita de medio campo, mítica faltita de tres cuartos, el Racing no, ¿sabes lo que te digo? Entonces bueno, que son percepciones mías, tampoco fue diferencial. Aunque sí que es verdad que hay al final del partido una llave a Campuzano dentro del área, en el 90 y pico, que bueno, interpretable. Lo que hablo de ocasiones es esa, sobre todo la de Gaspi, que hizo una buena parada el porterín, también es verdad que el Racing funcionó muy guay, es verdad que el primer sorpaso pegó el Racing con un Michelin Super Sport, ¿de acuerdo? Madre mía, cómo llevaba los neumáticos, iba ahí con medios, eh, adaptándose bien al Proud, que por cierto, el césped del Sardinero, la madre que lo parió, sí que lo dijo mucha gente, que lo cambiaron, que todavía no estaba agarrao y tal, pero vaya topinera, o sea, literal, aquello era un campo de mines, cada vez que uno hacía un, yo qué sé, un giro, un arrancado tal, pum, empezaban a salir ahí cachos de Proud, furacos por todos los lados, digo, madre mía, pero bueno, guaje estilo Michelin, un balón que metieron a la espalda, Cote estaba lesionado, no sé si en ese momento o justo en esa jugada se lesiona, y pasa a toda hostia, a Cote, a Gaspi y a Cábala de Caño, y ya lo que hay, lesionas en los Cote, tiene que entrar Pablín García, cambio y forzado en la primera parte, si te lesiona Cote, pues obviamente te están jodiendo ya, te están jodiendo mucho, te están jodiendo, pero bien. Durante el partido tuvimos más ocasiones, tuvimos una de Nacho Martín, que pega un buen ferruchazo al palo con la zurda, a mí es verdad que luego el Racing hace un tirín al palo, creo, o palo o paradón. Hay una jugada por banda que tiene un centro, y no sé si la llega a palmear Yáñez, porque desde donde yo estaba tampoco lo vi muy bien, pero no sé si la palmea o darle el palo, pero bueno, una de este es un centro envenenal. Hay un gol anulado al Racing de Santander, que era un golazo, creo que era de Carricaburu, pero estaban fuera de juego. Hay una jugada que sería penalti para el Racing, si no me equivoco, de Olachea, pero también era fuera de juego, pero si no, eso era penalti clarísimo. La primera parte, sobre todo, Llovila, bastante iguala, bastante equilibra. En la segunda parte hubo calentazo histórico de Alves, que metió Campuzano, Gelabert y Caicedo, que debutaba a la bestia, la mula, pero ya fue un correcalles, el partido se volvió muy loco, el Racing hizo muy bien lo suyo de aguantar atrás y cuando tal, salían como cazas a la contra. De hecho, generaron muchísimas ocasiones, si no llegué por Yáñez, otra vez recordando un poco al partido de Almería, pues hubiesen caído a lo mejor tres o cuatro. Pese a meter a más gente y pese a tal, el partido estaba un poco loco, un poco descontrolado, y tampoco generaste mucho más. El último cambio fue meter a Kevin por Guille, que tenía amarilla, y bueno, tampoco oye que tuviésemos un puñal en esa banda. Sinceramente veo que el nivel, cuando no tan coteo Guille, en los laterales, hostia, cae bastante. Y nada, José Alberto luego leyó muy bien el partido, supo hacer los cambios, y 1-0. Y tuvo un 1-0 que en la segunda parte tranquilamente podría haber sido 3-4-0. Y nada, así fue el partidín, es que tampoco hay mucho más que contar. Yo os digo que no fue un partido de una tensión máxima, no fue un partido en el que hubieseis jugado muchísimo más polémicas, pero que lo de siempre, que el Racing, vamos allí y nos gana. José Alberto tiene que tomar la medida del Sporting. Tenía ahí la toma con el Pitu, tenía ahí la toma con MR, y tenía ahí la toma con Alves. Y ya está, ya está. Jode un poco porque vienes después de hacer ese partidazo contra el Oviedo en el que podéis haber metido yo, es tu 5. Y, joder, encuentras este ahora con, pues eso, pum, otro mazazo, y entonces eso, pues encuentras este con el balance de que no enganches un par de victorias consecutives, y eso, pues parece que jode un poco. Pero bueno, está empezando esto todavía, todavía queda mucha liga. No sé si me dejaré algo por ahí del partido, pero creo que tampoco hubo mucho, mucho movimiento. Hay que ver cómo va poco a poco evolucionando el equipo, sí que es cierto que Alves dijo en rueda de prensa que tenía que alegrarse un poquitín la cosa, que la gente tenía que empezar a enchufarse un poco más, los jugadores, porque la afición obviamente poco más puede hacer, más 3.000 personas cuando te dan clientes en traes, y estás consiguiendo en traes por todos los lados, buscándote la vida para ir a Santander a animar a tu equipo, habla del equipo, obviamente, la afición brutal. Pero sí que es cierto que, jolín, pues mira, tienes a Olechea, pues no lo sacrifiques a ser central, tienes a Maras, tienes a Pierre, tienen que empezar a jugar esa gente. Gelabert, que ya pide paso a la titularidad, porque por ejemplo ayer Nacho Méndez, ni fu ni fa, fue lo que habló esta semana, que Nacho Méndez que ya había entrenado con normalidad, que estaba muy bien, no sé qué, ayer tuvo completamente desaparecido, Bernal tampoco oye que fuese trascendental, Nacho Martín, bueno, hizo buen partido. Hombre, Kulbelo sí que lo vi un poquitín ya en ascenso, Yáñez sigue como una bestia. Dubasín ayer tal vez un poquitín más tímido, Otero de delantero centro lo que hablamos, nunye delantero centro, Gaspi hay que esperar más de Gaspi, hay que pedir más a Gaspi, porque Gaspi sabes que te puede dar mucho más, pero todavía no te lo está dando. Entonces veo que tenemos jugadores con un potencial bastante alto que todavía no están explotando o que todavía no están dando todo lo que pueden dar, eso es el trabajo del entrenador y el trabajo del equipo y el trabajo de que se activen todos y cuanto antes para tenerlos funcionando, porque esto es una cosa muy fácil, tú, la liga vale, sí, está empezando, pero como no empieces a arrancar y los otros vayan arrancando y tú vayas quedando por ahí abajo y no sé qué y no sé cuánto, cuidado que la cosa pues pone ese fea, esto es lo de siempre, la dinámica de los cojones, metes ahí abajo y parece que es el peor equipo de la historia y no veis quién a salir. Bueno, de hecho el Racing al ganar ayer, si no me equivoco, está primero esperando a ver qué fail Zaragoza. Que calma, pero calma activa, calma tensa, vamos a ir un poquitín pensando, eh. La semana que viene jugamos contra el Tenerife, que no tan especialmente bien, sería muy importante o muy interesante o bastante clave conseguir una historia fuera de casa. Para elevar los ánimos. Y creo que nada más, tíos, del partido, si no me olvido de nada, pues con esto vamos a dar por finalizado el análisis. Repito que vais a tener un vlog del viaje, si no hay hoy de noche, será mañana. Muchísimas gracias por ver el vídeo, a los que dejáis me gusta, a los que participáis en la cajina de comentarios, a toda la gente del Racing que se pasará hoy por aquí, supongo, y que os invito de verdad a que participéis en la puja. Tenéis la subasta benéfica para ayudar al guajín este y de la camiseta del Sporting, la primera, la que se firmó el patrocinio de Siroco. Si os apetece pujar perfecto y si no, compartilo, compartilo con la gente, que lo vea mucha gente, que lo vea más gente, que nunca se sabe, nunca se sabe. Y es por una buena causa, que yo aquí no pego trinque, yo aquí no pego sorpaso, eh. Nada más, compañeros, muchas gracias por estar ahí, nos seguimos viendo por internet y un abrazo muy fuerte, PUSH Sporting.